Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Básico. Sean todas y todos bienvenidos. Muy buenas noches. Hola, hola, bienvenidos. Buenas noches. Gustavo, bienvenido. Yasmín, bienvenida. Maybe. Allison. Gloria. William. Oscar. Buenas noches. Ok, William, está bien. Buenas noches. pero son las pruebas la prueba objetiva es como el examen al final del trimestre entonces esa nota ustedes también la van a agregar ahí de forma inventada no hay ningún problema muy bien muy bien vamos a comenzar muy buenas noches ahí a Jorge que ya se incorporó ¿verdad? que bueno que ya se incorporó iniciamos vamos permítanme tengo que retroceder la un muy bien vamos a iniciar entonces voy a presentar en pantalla me confirman por favor si si ven mi pantalla de presentación gracias Neidy gracias Allison ok Gustavo muy amables muy bien vamos a iniciar entonces el día de hoy con el tema que nos corresponde ¿verdad? sería el primer tema de la semana número cuatro ya estamos en picada ¿verdad? así que son los últimos cinco temitas que vamos a ver así que hay que aprovechar al máximo ¿verdad? gracias Sonia al máximo estos últimos estas últimas horas porque son contenidos muy importantes ¿verdad? así es que los invito a poner atención e iniciar entonces la estructura que tendremos hoy es el tema objetivo la introducción vamos a ver la importancia ¿de qué? de la de las tablas parte de las tablas partes perdón ejemplo de tablas los pasos a seguir para insertar una tabla en Excel la demostración consultas y cierre ok tema número 16 sean todas y todos bienvenidos tablas básicas ok antes de hablar de la introducción vamos a ver el objetivo el objetivo es crear tablas con datos en rango de celdas creando los bordes y creando tablas mediante el comando tabla de la ficha insertar mediante el procedimiento correspondiente ¿sí? bienvenido Emma muy bien entonces algo que aclaré en el en el grupo anterior ¿verdad? y lo voy a aclarar acá también es lo siguiente en Excel quiero que entendamos que bueno sí lo vamos lo voy a decir así claramente en Excel venimos nosotros de una línea en donde de donde las el seleccionar un rango de celdas y aplicarle borde eso es una tabla o me equivoco ¿quiénes tienen ese mismo concepto? a ver que si yo tengo un rango de celdas seleccionadas y le pongo borde eso le voy a llamar tabla ¿sí? ¿quiénes venían manejando ese concepto? ok Allison dice que ella ella lo lo conocía ¿sí? ¿quién más? Jasmine ok muy bien pero para Excel eso no es una tabla es un rango de valores un rango de celdas perdón que tienen borde ¿sí? estamos es como que si yo dijera imagínese que agarro un grupo de celdas y es como que yo pusiera algo así miren como que yo dibujara el borde ¿sí? luego dividiera para las columnas y luego dividiera para las para las filas ¿sí? eso en Excel no lo toma como como una tabla ¿sí? cuando sale cuando le imprimimos obviamente se ve como tabla pero para Excel es un rango de valores con bordes ¿sí? ahora vamos a la segunda hay una forma de seleccionar el mismo rango de valores o de celdas en Excel y convertirla en un objeto que Excel detecte que realmente es una tabla eso es lo que vamos a ver ahora y hay que diferenciar estos primeros dos casos de tablas que le llamamos tablas con el de tabla dinámica por eso son tres objetos distintos el primer objeto es celdas con bordes el segundo elemento es lo que Excel reconoce como tabla y el tercer elemento es lo que Excel reconoce como tabla dinámica ¿estamos? ustedes las tablas dinámicas las van a ver en el siguiente nivel ¿verdad? espero verlos por ahí ¿verdad? en el siguiente curso de Excel Intermedio entonces hay que diferenciar los tres elementos ¿sí? y lo aclaro desde el comienzo para que no nos vayamos a confundir ¿estamos? seguimos vamos a trabajar con el tema de tablas básicas y empezamos con la introducción ¿sí? en Excel una tabla es una forma de organizar y analizar datos en filas y columnas una tabla en Excel es un conjunto de datos oiga bien relacionados que se almacenan en un rango de celdas y se pueden dar formato como una tabla ¿sí? al crear una tabla en Excel se pueden agregar filtros o sea eso es lo que les mencionaba yo si yo creo un o selecciono un rango de celdas y le aplico borde Excel no no comprende que eso es una tabla pero esa que ustedes están viendo ahí en pantalla le ven los botoncitos le ven esos colores todo eso indica que es una tabla inteligente inclusive además esta tabla de totales que está aquí abajo sí todo eso a mí me indica que estoy ante una tabla que Excel reconoce como tabla sí pero hay un elemento que me ayuda a identificar realmente que si estoy ante una tabla inteligente y es que al estar dentro de la celda de cualquiera celda de esa tabla me aparece un menú nuevo ya lo vamos a ver en la demostración ok sí entonces bienvenido Luis no lo tuvimos el día de ayer espero que se haya puesto al día por ahí con la clase de ayer verdad muy bien entonces al crear una tabla en Excel se pueden agregar filtros y ordenar los datos de manera fácil e intuitiva además se pueden utilizar herramientas de análisis como fórmulas gráficos y herramientas de resumen de datos para analizar y presentar los datos de una manera más clara y concisa si ok no sé si se va comprendiendo este término de tabla inteligente qué dicen ustedes gracias nadie sí entonces al final las tablas en Excel también nos van a permitir manipular la información de forma eficiente y rápida o sea yo 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 para hacer una tabla verdad con los bordes yo me voy yo me tardo mi tiempo haciéndola pero con este método que vamos a ver hoy híjole me voy a tardar más en esta explicación que les estoy dando que en hacer la tabla ok seguimos ahora bien cuál es la importancia sí aquí me gustaría que me ayudaran con la lectura no sé si me puede ayudar con la primera lectura con la lectura hasta donde dice son importantes si puede por favor buenas noches buenas noches las tablas en excel son una herramienta muy importante en el mundo empresarial y de negocios ya que permite una gestión y análisis de datos de manera eficiente y organizada a continuación se detallan algunas de las razones por las cuales las tablas en excel son importantes muy bien vean que aquí es importante ¿por qué? porque nuestra área es laboral tanto en empresa como en negocios realmente las tablas son son como lo que dice por ahí en buen salvadoreño la vieja confiable ¿verdad? para presentar la información ¿sí? o sea más allá de lo nuevo y novedoso que tiene excel para presentar la información las tablas siempre es tradición ocupar tablas para presentar datos Eman ¿nos puede ayudar con el primer con la primera razón del uso de las tablas por favor? Organización las tablas en excel permiten organizar grandes cantidades de datos en un formato fácil de leer y entender las tablas permiten visualizar la información de manera clara y coherente lo que facilita el análisis de los datos muy bien fíjense bien que el primer aspecto es la organización ¿sí? lo que dijo el compañero es que realmente si vamos a manipular grandes cantidades de información las tablas son un elemento que sí que sí debemos utilizar ¿verdad? en base a eso porque también acordémonos de que las tablas nos van a permitir visualizar la información mucho más fácil más menos que las gráficas y mucho menos que las gráficas dinámicas pero sí nos ayudan también a ver la información de forma precisa don Oscar Flamenco nos puede ayudar con el siguiente ítem por favor ¿a partir de dónde? ah ok ahorita filtrado las tablas con facilidad y rapidez es posible seleccionar los datos que se quieren ver y ocultar los que no se necesitan además se pueden aplicar varios filtros simultáneamente lo que permite ver los datos de manera más precisa gracias Oscar y vean lo que dice ese párrafo o sea otra razón por la cual utilizar las tablas es de gran importancia es el filtrado en la gráfica hoy con las gráficas y las tablas dinámicas obviamente lo podemos hacer pero tradicionalmente esto no se podía hacer en un rango de celdas con borde no se puede al menos que se lo apliquemos de forma manual por eso ahora con este concepto nuevo de tablas hoy es algo diferente ¿sí? es decir que con un par de pasos yo hago lo que lo que se podría lo que se hacía antes con ¿qué? con cuatro o cinco pasos adicionales entonces aquí nos estamos ahorrando tiempo y obviamente estamos manipulando mucha más cantidad de información o igual cantidad pero la idea es el filtrado Jessica nos puede ayudar con el siguiente con el siguiente la siguiente razón por favor ordenamiento las tablas en Excel permiten ordenar los datos en función de los criterios que se deseen como la fecha la cantidad o el nombre esto hace que sea más fácil identificar patrones y tendencias para los que usan los negocios gracias Jessica para los que tienen que ver con los negocios y se está llevando o los mercadólogos ¿verdad? que están viendo las ventas ellos ven patrones y tendencias en las tablas entonces eso es importante por eso este tipo de elemento o objeto le vamos a decir así en Excel es de mucha importancia a ver Gustavo no sé si nos puede ayudar con el siguiente ítem cálculos y análisis no sé si no hay sí las tablas en Excel permiten realizar cálculos y análisis de los datos con facilidad es posible utilizar fórmulas y funciones para realizar operaciones matemáticas complejas lo que permite obtener resultados precisos y rápidos esos dos últimos elementos con respecto a los cálculos y análisis es de suma importancia ¿por qué? porque obviamente estamos queriendo hacer cosas en el menor tiempo posible y obviamente con información precisa ¿sí? este es un punto que digámoslo así en cuestión de eficiencia son uno de los valores más importantes que tienen las tablas ¿por qué? porque obviamente generan eso un nivel de eficiencia más alto para nosotros ¿verdad? no para Excel porque Excel si pudiéramos adherir ChatGTP a Excel y decirle mira hacerme un ¿verdad? o sea híjole sería lo más ideal ¿verdad? entonces y creo que por ahí andan ya mencionando que ya va a haber ChatGTP para Excel Word y PowerPoint así que inteligencia artificial señores nos va a quitar el puesto así que hay que tener mucho cuidado por eso es que nosotros necesitamos también ¿verdad? irnos poniendo a la vanguardia ¿por qué? porque se trata porque lo que de lo que se trata perdón es de que nosotros optimicemos nuestro trabajo ¿verdad? al final eso es lo lo ideal permítame un momento muy bien y veamos el AC creo que no sé si nos puede ayudar con el último la última razón si no nos ayuda Jorge tal vez nos puede ayudar hola hola diga visualización de datos las tablas en Excel permiten crear gráficos y visualizaciones para representar los datos de manera gráfica esto hace que sea más fácil comprender los datos y presentarlos a otras personas muy bien visualización entonces organización filtrado ordenamiento cálculo y análisis y visualización son las razones más importantes que tiene que tenemos para crear una tabla en Excel ¿sí? ¿preguntas con alguna de estas que hemos visto en este momento? ¿preguntas? permítanme un momento ¿sí? ¿habrá alguna duda con respecto a a lo que hemos leído? ¿sí? Yo tengo una duda Diga Gustavo Voy a tomar información de otra tabla de Excel y que adquiere los datos dicha tabla Dígame en este caso Dígame en este caso es como la cita de ayer Lata estaba tomando datos de una tabla diferente a la que estaba formando esos datos van seleccionados o sea van colocados de una manera equis digamos y usted los quiere colocar de una manera llena en la tabla que usted quiera utilizar o podría hacer eso bueno si estoy tratando de comprender un poquito vaya lo que hicimos el día de ayer si me si no mal me recuerdo lo que hicimos el día de ayer es usar un una hoja extra como insumo para base de datos eso fue lo que lo que vimos el día de ayer o me equivoco si se recuerdan eso fue lo que vimos el día de ayer en validación de datos pero pero eso no lo podemos hacer o sea de que voy a tener una tabla y la voy a combinar con otra con respecto a digámoslo así a que en ambas voy a tener diferentes cosas y me van a servir de insumo de forma como les dijera o sea que si yo hago algún cambio en una en una tabla la otra se va a ver afectada no 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 tenemos automatización de tablas en este momento ahora lo que sí se puede es hacer un dashboard si el dashboard sí se puede donde tenemos varias vistas diferentes verdad y entonces nosotros ahí podríamos generar un entorno así donde si yo hago una actualización en una tabla dinámica pero ahí sí tiene que ser dinámica sí puede verse modificada otro elemento pero sí sería o tendría que ser en una tabla dinámica en este tipo de elementos no ahora hay un tema que se ve que se llama consolidación Gustavo en donde yo puedo tener tres hojas de cálculo con información similar por ejemplo digamos le voy a poner un ejemplo tengo enero febrero y marzo y exportamos a diez países diez países en enero diez países en febrero diez países en marzo pero en enero de esos diez países en febrero solo fueron ocho y dos eran nuevos nuevos y en marzo se volvieron a vender a los mismos primeros de enero entonces yo puedo generar de esas tres bases un consolidado pero eso es algo totalmente diferente sí no sé si me si me explico entonces ese sí sería como un elemento diferente ¿verdad? a la hora de de trabajar con con varias tablas y otra cosa ahí también sucede lo siguiente fíjense bien si yo consolido esas tres hojas en un mismo libro en una cuarta o sea uno de estas tres para generar este si yo modifico acá alguna de las primeras tres no se actualiza esta tengo que volver ¿a qué? a consolidar estas tres para obtener otro diferente del anterior ¿sí? no sé si me doy a entender Gustavo entonces si sería como como bien ¿cómo les dijera? como algo bien no sé todavía no hemos llegado a eso a Excel ¿me entienden? entonces obviamente que tenemos que ponernos a pensar en ese en eso de que todavía faltan algunas cosas que Excel realmente ameritaría pero obviamente tiene que haber alguien que lo piense primero para que lo lo haga en Excel pero si está la consolidación Gustavo eso sí está pero algo así como lo que usted me dice solamente que tengamos una tabla origen y que una tabla a eso sí lo podemos hacer que tenga yo una tabla digamoslo así dependiente y una tabla independiente ahí sí si yo modifico de la tabla independiente la tabla dependiente va a modificar sus valores eso sí se puede hacer ¿verdad? pero no así como me menciona usted de que si yo veo un cambio en una tabla y voy a ver la otra y le doy como un actualizar no, ahí sí todavía no hay no está eso por ahí ¿verdad? no sé si le aclaro la duda ok muy bien entonces Eman decía algo por ahí alimentar una tabla desde otra sí eso sí se puede puedo tener una hoja o una tabla yo lo hago fíjense quiero ver si tengo quiero ver si tengo el archivo ¿sí? permítanme un momento quiero ver si tengo mi archivo de notas de la universidad veamos disco US US aquí creo que está ahí no lo tengo aquí lo tengo en el disco duro bueno voy a ver si lo busco mañana se los muestro pero yo tengo mis notas ¿verdad? yo tengo un ¿cómo le diré? un archivo una hoja donde voy coleccionando mis notas ¿sí? pero que aquí lo tengo sí aquí se los enseño ok vaya tengo esta hoja ven la alcanzan a ver ¿se alcanza a ver? ok Oscar gracias bueno miren yo acá tengo mis materias del ciclo ¿sí? son las que voy a llevar este ciclo y todavía no tengo las actividades ok entonces aquí tengo todo esto que suman el 100% etc entonces cuando yo apruebo cuando yo ya llego a como al 80 o al 90% una materia tengo otra hoja donde me dice el cum ¿sí? voy a poner quiero ver si está funcional todavía veamos si todavía está funcional veamos el promedio vaya por ejemplo aquí imagínense yo tengo un 7 un 8 un 9 un 10 otro 10 y un 9 por ejemplo ¿vean? cuando yo marco esto aquí me sale de promedio 8 8 8 60 8 80 como promedio 8 60 como nota pero si me voy aprobado vean yo aquí ya tengo que esta está aprobada esta materia ya llegó al a la nota superior ¿sí? ok y el el promedio acumulado de mi cum es de 1 70 ok lo mismo sería con las demás entonces si llego a al finalizar una materia por ejemplo llevar estas notas uy que desastre sería pero bueno vean acá está en gris eso me indica que que no la he aprobado que no he aprobado la materia y es verdad porque 5.57 es lo que obtuve ok entonces aquí colecciono mis notas y aquí veo si ya la voy aprobando o no dependiendo de en que semana del ciclo vaya se comprende eso si lo podemos hacer Eman y Gustavo entonces yo tengo una tabla que se alimenta de unos datos y tengo otra que me que me que es afectada por la tabla origen o la que nosotros llamamos como tabla independiente si estas van a ser las materias que voy a llevar este ciclo miren ay que bonita aplicaciones de la informática en la educación 1 análisis de sistemas 2 estadística general programación y desarrollo cognitivo 2 y telemática y redes verdad entonces ahora si no sé si ya más o menos se comprende o eh esto que estábamos hablando verdad ok no guardar y seguimos ya casi terminamos la teoría entonces las partes de una tabla fíjense bien las partes de una tabla son eh seis eh partes muy concretas y eh como se llama todas las tablas tienen estos componentes ok a excepción de una que es esta puesto que a veces puede que no la lleve pero no es porque no quiere sino que porque se oculta ok veamos eh me quedé Luis nos ayuda con la lectura por favor del primer de la primera parte de la de la tabla sí no sé si puede Luis ok eh ya Allison Johanna puede ayudarnos con la lectura jasmin creo que era la que me dijo que no podía sí verdad Allison Escobar puede hola perdón tuve problemas técnicos ok ok nos puede ayudar con la lectura de la primera parte de la tabla correcto dice eh encabezado de la tabla dice es la fila superior de la tabla y contiene los nombres de las columnas los encabezados de columnas suelen estar en negrita y pueden tener un fondo de color para resaltarlos ok gracias es como lo que tenemos nosotros acá miren sí tenemos producto trim trimestre podría ser trimestre dos etcétera verdad estamos entonces eso es la primera parte de una tabla vamos con el segundo eh Allison Escobar nos puede ayudar creo que no están eh William Arevalo nos puede ayudar estoy bastante mal de la garganta perdone ok ok Oscar Flamenco nos puede ayudar yo sé que ya había ayudado anteriormente hola cuerpo de la tabla es el área principal de la tabla y contiene los datos organizados en filas y columnas gracias Oscar muy bien esas son las partes las primeras dos partes que se incluyen en una tabla fíjense bien luego tenemos fila de totales esta se agrega ok acá en esta vista no se ve pero en la anterior eh en esta si teníamos una fila de totales miren esa se configura para poder mostrar los totales luego la fila de filtro verdad que es la fila donde nosotros podemos ver estos botones de filtrado esta se puede activar y desactivar en la pestaña inicio en la opción filtro miren así que podemos ocultarla o o mostrarla luego tenemos la fila de estilo que en este caso son estos dos colores miren bueno realmente la fila de estilo es eso vean que producto tiene un un color de fondo chocolate tiene otro luego ositos de goma tiene el mismo de productos y pan escocés el mismo de chocolate entonces tiene colores intercalados eso lo podemos manejar en la fila de estilo y por último el rango de tabla es el rango de celdas que contienen los datos de la tabla incluyendo los encabezados de tabla y las filas también es importante asegurarnos de que todas las celdas de la tabla estén incluidas en el rango realmente ese último son casos excepcionales verdad pero yo no puedo tener por ejemplo imagínese digamos que usted está creando una tabla verdad y tiene deja una columna y luego tiene otra otra parte de la tabla y quiere que todo esto sea uno solo esto ya esa parte de ahí ya no funciona porque tiene un espacio entonces esto no va a funcionar no va a ser una sola tabla serían dos tablas al menos que usted después de la columna 3 continuara con los con los campos correspondientes y esto si ya sería una sola tabla mira estamos pero si usted deja columnas en medio en blanco no 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 ahí si ya no ya no coincidiría tendría que crear otra otra tabla si estamos y aquí tenemos algunos ejemplos vean tenemos esta de acá que tiene productos precio descuento precio final este tiene país enero febrero marzo abril y se están obteniendo los subtotales mediante la función subtotal suma porque subtotales hay varios subtotales hay promedio recuento contar max min suma desviación típica desviación estándar entre otras funciones si y luego acá tenemos otra tablita vean donde se están sumando solamente los las columnas ven si pero para convertir un rango de celdas a tabla eso es lo que vamos a ver a continuación así y a grosso modo es seleccionamos una celda del rango de valores que contiene donde está del que está constituido nuestra tabla si y y damos clic en el en la ficha insertar y luego en el grupo tablas le damos clic en tabla y nos va a convertir nos va a aparecer una ventanita donde nos va a preguntar si este si la tabla tiene encabezados esto está aquí miren y debemos marcarla si tiene encabezados así como esta que tenemos acá y si no la tiene pues tiene que estar desmarcada si todo esto que está ahorita a continuación lo voy a hacer en la demostración ok vamos entonces a la demostración abramos nuestro libro de excel si abramos nuestro libro de excel y vamos a ver lo siguiente preguntas hasta el momento con la teoría hay preguntas dudas preguntas dudas dijo ok muy bien comparto pantalla si ya ven ya ven mi pantalla ok muy bien vamos a hacer la primera forma de tablas que hemos venido conociendo de forma tradicional si si gustan pueden empezar copiando la el contenido de la tabla esta la vamos a ocupar dos veces si estas se las comparto aquí en el chat de zoom aquí la tengo primero y aquí la tengo abajito vean si ok esta la vamos a eliminar y esto también muy bien si entonces tengo una una tabla bueno un rango de valores que tienen como título tabla producto perdón t1 t2 total general tengo unos productos tengo sus t1 y sus t2 y luego una suma esto ustedes lo van a tener ahí al momento de que lo vean ok estos dos se suman acá en total general ahí no hay eso es de rigor acá ok muy bien entonces lo primero que voy a hacer es convertir esto en dinero o sea en modo contabilidad si es lo primero que voy a hacer ok ahora lo segundo que voy a hacer fíjese bien en este es ponerle bordes mira lo selecciono todo me vengo aquí a la ficha inicio y en fuente tengo bordes y aquí le doy todos los bordes miren ven y se asemeja a que es una tabla por eso les decía yo lo que nosotros veníamos conociendo como tabla miren si ven para imprimirlo se ve se ve como que si es una tabla ven si pero aquí me le falta algo bueno aquí le voy a poner negrita le voy a poner centrado a esto le voy a poner alineado al centro negrita verdad a esto le vamos a poner un color verde esto le vamos a colocar un color neutro verdad a esto le vamos a poner un tipo de letra que sea vamos a ver este y eso lo vamos a dejar normal y esto le vamos a poner otro tipo de letra que va a ser este ok y le puedo poner fondo le puedo poner un formato de tabla como estos que están acá verdad quiero ver pero lo vamos a dejar así ahorita si ahí vaya cuánto me tardé en hacerlo ah bueno todavía le falta a esto le faltaría un color de fondo le podríamos poner un color así y a este otro color y le podríamos poner un fondo así vaya hoy sí cuánto me tardé un minuto un minuto y medio verdad que sí más o menos o menos qué dicen ustedes unos dos minutos verdad muy bien ok ahora aquí debería de obtener los subtotales miren subtotales subtotales aquí le voy a poner aquí le voy a poner autosuma aquí le vamos a poner también autosuma y aquí le vamos a dar autosuma dos minutos y medio aquí a esto le vamos a poner también color este color verde quizás y le vamos a poner acá esta y esta sí a este le vamos a quitar las neguitas para que se diferencien un poco de esto ok hoy sí miren dos minutos y medio digamos que me tardé ok y pero no es una tabla sí es un rango de celdas sí que tienen que formato sí estamos ahora no sé si le voy a dar un minutito para que lo copien por favor yo se lo mandé al al chat de zoom pero le voy a dar un minutito para que lo copien copiámoslo por favor no es mucha la información hagámosla por favor gracias Gracias. Muy bien. ¿Cómo vamos? Ok, gracias, Neidy. No es necesario que sean los mismos colores, Neidy. Usted le puede dar el color que a usted mejor le guste, ¿verdad? Yo le puse ahí esos colores, ¿verdad? Radicales, digámoslo así. Pero usted le puede poner los colores que a usted mejor le parezcan. ¿Ok? ¿Quién más? Neidy ya terminó. ¿Ok? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ok Gustavo y a mí excelente esa misma tabla espero que le hayan hecho una copia como les dije la vamos a ocupar dos veces esa misma tabla la vamos a ocupar aquí abajo bajamos y ahora vamos a hacer lo siguiente no me complico a ver y me miden el tiempo a continuación sería acá miren doy un clic adentro del rango de valores me vengo a insertar tabla miren me pregunta dónde están los datos de la tabla obviamente él reconoce que este rango es la tabla va a ser la tabla y me pregunta la tabla tiene encabezados si este tiene un chequecito es porque esto va a detectar como encabezado si no se lo pone esto lo va a detectar como que si es datos también sí entonces le damos aquí y le damos a aceptar miren vean y ya tengo mi tabla hecha ahora que puedo hacer con ella vean se activa este nuevo ficha miren llamada diseño de tabla miren y aquí dice nombre de la que nombre de la tabla entonces excel reconoce a esto que tengo ahorita seleccionado a todo esto como una como una tabla miren acá esta no me la reconoce ¿por qué? porque ni me aparece el menú pero en esta sí miren aquí está ¿sí? otra cosa con estando con un en un solo en una sola celda me puede venir estilos miren vean y le puedo cambiar el estilo a la tabla aquí en la ficha diseño de tabla en estilos de tabla y tengo tres grupos claros medios y oscuros miren vean miren vamos a ocupar este doradito vean o este amarillito ¿cuál ve mejor? ¿cuál se ve mejor? o este azul ok ¿sí? entonces ¿cuánto me tardé? bueno ni 30 segundos creo que cuando ya lo había hecho ¿verdad? y ahora es una tabla ¿sí? esto todo esto lo reconoce como como tabla mira ¿sí? ¿qué me falta aquí? sencillo mira selecciono inicio formato contabilidad mira y ya estoy ok estamos con los colores ¿se entiende cómo se cambian? mira con darle un clic se van cambiando mira ve ve este es bonito también pero me gusta más esta mi color favorito azul ¿sí? estamos entonces ya creé la tabla ¿sí? inclusive le puedo si me voy a fórmulas en administrador de nombres hay una tabla miren bueno hay dos porque no las he eliminado todavía ¿sí? hay dos pero esta tabla se llama tabla 4 yo le puedo cambiar el nombre aquí en diseño de tabla miren se llama tabla 5 y le puedo poner mi tabla productos miren le doy enter y ahora ya no se llama tabla tal tabla número tal ahora todo esto se llama mi tabla productos vean fórmulas administrador de nombres mi tabla productos vean entonces todo este elemento Excel lo reconoce ahora como una tabla miren ahora hagamos lo siguiente por favor nos vamos a ir con una celda seleccionada nos vamos a diseño de tabla miren y veamos todo lo que podemos hacer resumir con tabla dinámica eso no lo vamos a ver quitar duplicados tampoco ni convertir en rango ni insertar segmentación esto lo ven ustedes ya en tablas dinámicas en el otro en el otro curso ok en el siguiente nivel ok permítanme entonces entonces ahora lo que necesito que hagamos es que observemos la zona de opciones de estilo de tabla si Gustavo nos podría leer cuáles son los los siete ítems que aparecen en el en el grupo de opciones de estilo de tabla por favor nos puede ayudar ahí ¿cuáles son las siete opciones? no sé si las alcanza a ver son estas aquí esta de acá se lo voy a marcar mire son estas siete ¿vean? ¿tiene apagado el micrófono? dice fila de encabezado fila de totales fila con bandas primera columna última columna columna de bandas y botón de muy bien voy a empezar con los que están marcados fíjense bien si yo vengo y le quito donde dice fila de encabezados ¿qué creen que va a pasar? sencillamente ¿qué va a pasar? vean la 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 tabla si se la quito queda sin cabeza sin cabeza ¿ya se fijaron? ¿maybe? sí sin cabeza quedó ¿se lo volvemos a poner? sí claro ¿vean? sí o sea oculta y muestra el encabezado de la columna ¿sí? vamos con el otro que está marcado primero voy con los que están marcados este de filas con bandas dice que muestra filas con bandas en las que las filas pares tienen un formato diferente a las impares estas bandas hacen que sea más fácil leer las tablas en otras palabras es más fácil leer entre líneas miren si yo se lo quito vean lo que sucede todas tienen un mismo fondo miren si yo se las pongo tienen ese efecto ¿ya se fijaron? ¿sí? traten de contestarme porque si no siento como que no me escuchan o no lo vieron ¿verdad? sí sí ok gracias ok y ahora el botón de filtro vean cada cada encabezado de columna tiene un filtro si yo le doy clic acá se lo oculta mira ¿sí? se lo oculta y si se lo volvamos a a presionar lo vuelve a mostrar ¿sí? ¿se entendieron esos tres botones lo que hacen? ustedes lo pueden probar no hay ningún problema para que para que no digan que el profesor les puede mentir ahí va no son bromas sí ustedes lo pueden probar ahora vamos con los que no están seleccionados sí por ejemplo primera columna veamos lo que sucede aquí en la tabla miren clic ¿qué pasó con la primera columna? a ver ¿quién me dice? ay este café me quedó como trape solo hielo me hace falta pero no me quiero dormir todavía ajá ¿qué pasó con la primera columna? miren miren sin el chequecito miren con el chequecito ¿sí? hace como que la primera columna es diferente del resto ¿ya se fijaron? ¿sí? eso hace primera columna miren pero se la voy a quitar porque todas todo es ser un registro de cada cada fila es un registro de un producto ¿sí? última columna miren ¿ven? le pasa lo mismo que al de primera columna ¿sí? pero igual también se lo voy a quitar no lo necesito en este momento y por último columnas con bandas miren ahora ya no son las filas las intercaladas sino que son las columnas miren columnas con bandas filas ahí son filas con bandas ¿ven? ¿ven? miren ahí diferencio columnas para no perderme aquí diferencio filas ¿sí? Jessica y ahora la que hace magia aquí en Excel es la fila de totales miren le voy a dar un clic y vean lo que sucedió me agregó una fila de totales yo no hice nada solo le di clic y miren aquí aquí ya me aparece un subtotal pero tiene un código dice 109 miren pero que es 109 veamos ah miren 109 es suma que es 105 105 es mínimo que es 104 máximo este código usted lo puede encontrar promedio es 101 miren aquí me muestra el promedio de esto vean si si le cambio es 101 promedio recuento es 103 miren que hace recuento cuenta la cantidad de números que hay en ese rango hay 6 si luego contar números también es similar solo que les dejo de tarea que averigüen cuál es la diferencia entre recuento y contar números ok luego ese el de contar números es 102 max es 104 miren si min es 105 miren suma es 109 la desviación típica es 107 la desviación estándar es 110 pero aquí no aplica porque necesita otros valores entonces como yo necesito suma le doy click en suma miren si ahora aquí vean en estas celdas por debajo le puedo dar click y le doy suma también y le doy suma también miren si lo hubiera hecho de corrido me hubiera tardado menos de un minuto y hubiera hecho toda esta tabla y no me hubiera llevado todo el tiempo que me lleve con esta que es lo que hice ahorré tiempo la estilicé si y le di un formato bastante agradable a la vista preguntas dudas que dicen que dicen se comprende ok voy a borrar acá esto y voy a darles mostrarles el otro demo este ya lo tengo hecho miren si solamente seleccioné bueno si gustan lo que voy a hacer es seleccionarlo lo vamos a poner en normal y le vamos a quitar esto convierte el rango en un rango normal miren si y lo vuelvo a poner aquí normal vean si vean tengo esto así se lo voy a entregar a usted para que lo practique usted termina de colocar sueldo y código vean para que practiquen entonces vamos a seleccionar acá insertar tabla miren así se inserta una tabla vean bien encabezados le dejamos el chequecito aceptamos vean le ponemos el formato de tabla que mejor nos guste en este caso le vamos a poner este verde le vamos a agregar la fila de totales miren si y le vamos a poner los totales desde aquí hasta aquí miren si y todo esto es dinero y miren el tiempo que me estoy tardando en hacerlo si miren si y ya tengo la tabla lista solo me falta sueldos y los códigos vean será como ya le puedo si claro jorge no hay problema les dije que mañana a las 10 voy a estar revisando la semana 3 ok así es que no se preocupen espero ya ya tener tiempo para revisar terminar de revisar la semana 2 que no la he terminado de revisar ok preguntas dudas inquietudes sugerencias ok la tarea estos son ejercicios que usted va a practicar mira ahí se los voy a dar sin nada ven si ahora acá está el ejercicio miren de la clase de hoy por favor lean las indicaciones van a crear estas dos tablas en la misma hoja verdad leanlas aquí está todo lo que tienen que hacer al final van a borrar estos textos que están acá y estas imágenes y solo van a quedar estas tablas aquí hechas en excel ok si estamos no hay no hay donde perderse ahí con los ejercicios ok se los voy a mandar después de las 10 porque como les comento todavía me falta un grupo verdad por atender así es que nos estaríamos estaríamos finalizando esta clase por el día de hoy ok no sé si hay alguna duda alguna pregunta bueno si no la hay pues les voy a tomar captura verdad para la asistencia así que por favor me da un momentito para habilitar acá ok estamos listos muy bien grupo G2C tomando captura 3 2 1 muy bien solamente vemos 16 personas verdad así que nos quedamos hasta acá verdad así que les deseo feliz noche a todos y nos vemos el día de mañana para continuar con nuestra última semana de Excel básico así que pasen feliz noche y bendiciones para todos feliz noche o no 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 no